de capacitación virtual y que tanto los docentes estarían en condiciones de poder desarrollar esa modalidad porque también la norma indica que es facultad del instituto ver la forma como de repente capacitar o dar asistencia a los docentes que van a hacer esa función y lo que está ubicado en las zonas rurales entonces de repente vamos a estar en relativa desventaja entonces esos aspectos importantes sería al término de esto tomar nota para poder proponer en conjunto comodre lima política entonces lo que viene luego lo que viene luego ya son lo que forma parte de los instrumentos de supervisión que está en el anexo valga la redundancia de la misma norma está la ficha de supervisión que debemos tener de acuerdo a la función que corresponde tenemos que tenerlos entonces una vez que se levante la medida ahí están por ejemplo sobre medidas de prevención adoptadas en el instituto hay cuatro ítems cuatro ítems está clarito ahí y como es fácil sí o no entonces cuál es la evidencia y en el caso de uno, un ejemplo la institución educativa designó a un responsable para las acciones de monitoreo del COVID-19 entonces sí o no si es sí se supone que el medio probatorio debe ser lo que hemos indicado la resolución directoral y si no lo tiene entonces habría que implementarlo dos la institución educativa cuenta con un protocolo de atención ante la presión de casos del COVID-19 entonces ese protocolo ya es ampliamente conocido y a eso me refería si de repente los docentes de enfermería tiene algo adicional algo específico a ese protocolo que ya conocemos entonces lo veremos naturalmente que debe ser sí cuál es la evidencia protocolo alineamientos u otros documentos dónde debe tenerlo en el instituto entonces así sucesivamente para cada actividad en gestión institucional por ejemplo lo que hemos ya hablado en la norma está puesto aquí también por ejemplo vamos a coger uno de ellos sobre gestión institucional dice uno la institución educativa recopiló información respecto a las herramientas tecnológicas la adaptable ese inventario de recursos si en un momento le ha pedido vía Excel creo que lo están haciendo o otras entonces voy a hacerlo acá y las condiciones de conectividad con las que cuentan los docentes entonces ese diagnóstico en otra palabra es un diagnóstico ¿se hizo o no se hizo? entonces si se hizo debe aparecer en el reporte y así sucesivamente va apareciendo en el momento para poder tenerlo claro y en el punto 4 por ejemplo dice ¿no? la institución educativa capacita a los estudiantes para el uso de la plataforma que será aplicada para el desarrollo de las clases en la modalidad virtual probablemente aquí no hubo tiempo no he podido identificar a uno de mis estudiantes de repente es no no entonces probablemente sea no y si fuese así entonces es el medio de prueba si fuese el registro de la boletín etcétera y así sucesivamente podemos ir este pasando la siguiente lámina por favor así para cada aspecto ahí seguimos la siguiente lámina por favor ahí sobre el tema de admisión por ejemplo ¿no? ahí como es sí o no puntual nomás se va a tener que ir recogiendo esta información esta ficha y tenerlos para hacer el reporte correspondiente y con eso nosotros también vamos a remitir la superioridad de igual manera la matrícula son aspectos que está contemplada la norma y se traduce acá en items y se pone sí y no y se agrega el medio de ubicación nada más por ejemplo en matrícula el Leyte en 3 dice la institución educativa ha establecido los mecanismos para flexibilizar flexibilizar la presentación de algunos de los requisitos para la matrícula una vez que haya sido levantado el estado de emergencia sanitaria por ejemplo hay algunos que físicamente se requiere de repente una foto o otros que por norma le corresponde pero como está aislado como es virtual no lo va a poder hacer entonces algunos documentos que le faltarían para poder cumplir con este requisito tendría que hacerlo o adjuntarlo al levantar el estado de emergencia eso es lo que más o menos indica este SIT y cuál sería su medio de prueba cronograma para la presentación de los requisitos flexibilizados o sea si el cronograma antes era matrícula de tal fecha a tal fecha pero si como quiera que no todos van a cumplir todos los requisitos en esas fechas algunos van a tener que ampliar por el tema de lo que va a ser imposible entregárselos así entonces son aspectos que si usted analiza de manera minuciosa detallada estos items son este fácil manejar pero aún repito si hay algunos puntos que va en nuestra contra digamos o la condición no es para nosotros o las zonas rurales entonces hacemos un consuleado y eso naturalmente usted me presenta yo le hago el consuleado y remito a efecto de que cuando se haga la expresión propiamente no tengamos deficiencia y no seguimos acá es igual sobre gestión pedagógica creo que en la planificación de curricular creo que no hemos tenido inconveniente este había reportes yo le llamaba de casualidad estaba llamando creo que a a Canta a Víctor Raúl la paga así aleatoriamente estuve preguntando si ya tenían los docentes elaborados sus sílabos su programación de unidades entonces lo estaban haciendo entonces quiere decir que si ya han venido trabajando sin embargo lo que faltaría en todo caso aquí es la recalentación o mejor dicho un plan de represión de las horas lectivas en este proceso porque se entiende se entiende que ustedes en su plan de calentación inicial empezaron si no me equivoco creo la cuarta semana de marzo o primera semana de abril pongámoslos así entonces ahorita estamos de repente una o dos semanas de retraso supongo entonces esas dos semanas de retraso ya han tenido que presentar un plan de recuperación de horas lectivas entonces considerando como lo hemos indicado las unidades que prioritariamente se puede desarrollar en este periodo de repente no todo y lo otro que se requiere hacer trabajo presencial con la naturaleza depende de la carrera o la unidad didáctica tendría que esperar cuando esto se levante ¿no? entonces este ahí indica por ejemplo el item 4 la institución educativa utilizó medios de difusión para dar a conocer a los estudiantes el plan de recuperación probablemente eso no lo conocen nuestros estudiantes entonces bueno porque ellos simplemente van a estar como abandonados está a la espera pero si yo le comunico por lo menos sea vía whatsapp o de repente mi facebook o la plataforma que seguramente lo miren las zonas de acá de la costa si tenemos entonces el alumno está enterado como está enterado no va a tener ningún inconveniente pero los que no están enterados por ejemplo creo que en Guaruchiri en Yao yo creo que muchos estudiantes si no son del lugar son del entorno entonces imagínate ellos cómo enterarse ¿no? es un poco es un poco tedioso la brecha a veces se nota más en este proceso porque hay más de ventaja en las zonas rurales y el servicio educativo como repito mis hermanos auditores se refiere básicamente en este espacio que dura la cuarentena es exclusivamente para este espacio si eso pongamos como vigencia del primero de abril hasta cuando termine pongamos esa fecha ¿no? porque la norma sale el primero de abril y naturalmente a partir de ahí corre vigencia entonces eso sería la programación de recuperación considerando mi programación o mi calendración inicial siguiente creo que estamos ya en la parte final como usted entenderá en este instrumento que forma parte del anexo de la RBM 087 está casi bien detalladito de todos los aspectos que hemos prácticamente socializado y esto debemos tenerlo nosotros como herramienta como instrumento a efecto de aplicarlo y sobre todo ir implementando los medios de verificación creo que es más importante tenerlos yo al término de esta socialización el cual no hay más quiero agradecer a todos ustedes por su predisposición por su valentía de estar al frente en una etapa muy crítica Dios mediante tiempo pero entiendo de estar al frente en este primer ensayo porque reitero a través de una coordinación interna con el lector de la Chancay a través de su carrera de conclusión diplomática hemos iniciado esta ronda de conversación 1 y probablemente ahora vamos a programar más eventos que ya de repente llegamos a a los docentes y de repente por redes con Mala que también tiene computación y Cañete que tiene computación para la zona sur para llegar a los docentes y en el norte con Chancay y Barranco que estamos para trabajar para la zona norte para los docentes varias temáticas que nos puede ayudar de repente por este medio un poco dar la asistencia técnica sobre algunos temas que puede incorporarse en nuestra programación eso a grandes rasgos temados de lectores una vez más yo reitero el agradecimiento su paciencia creo que había inconvenientes técnicos de repente escapa nuestra voluntad porque como repito había una iniciativa del pacto de la lectura de Chancay lo estamos probando por esta primera está saliendo regularmente y ahora sí creo que dejamos la vamos a pedir al amistador en este caso de Chancay para que pueda habilitar de repente los micrófonos o vía chat algunas este sugerencias apreciaciones respecto a lo que hemos este socializado bueno correcto gracias profesor entonces yo creo que ha sido bastante clara y explícita la exposición y yo creo que esta parte de los cuadros anexos han servido de mucho porque gran parte de esta información nos está pidiendo el ministerio en forma puntual a través de los correos electrónicos y a través de del whatsapp entonces yo creo que todos los institutos hemos cumplido la mayor parte de ello sin embargo lo que falta habría que estar cumpliendo yo creo que vamos a cumplir los 40 minutos y hacemos un nuevo corte si es que es posible para poder entrar en la ronda de preguntas correcto si correcto sería bien ok entonces esperamos minutos director hasta cuando se corte o si yo creo que hasta que se corte vamos a preparar algunas preguntas puntuales algunas preguntas necesarias algunas interrogantes que sean convenientes a fin de entonces cada director por su nombre y se le pregunta si licenciado bueno mi nombre es Alfonso Vigo una consulta si hubiera algún formato para hacer el plan de esto de recuperación de clases hay algún formato así si doctor precisamente hay la misma norma exactamente no los tengo ahorita en físico este hay hay una estructura mínima que se debe considerar para efecto de recuperación de la zona lectiva doctor en la norma está igual de repente yo lo voy a facilitar por un medio de repente entre curso y día y se lo envío para uniferenciar doctor le agradezco su pregunta si está en la norma yo le voy a hacer un formatito para facilitar doctor mejor porque he estado chequeando la norma y no lo ubico y si nos ayudaría con eso por favor muy amable correcto doctor le agradezco si lo vamos a hacer finalmente antes de que se corte si nos puede pasar la diapositiva pero en powerpoint para nosotros hacer la réplica también con nuestros docentes yo mañana voy a tener igual una videoconferencia con mis docentes si me lo pasaría ahora y creo que a todos nos va a servir eso muchas gracias muy amable muchas gracias doctor va a ser así al término de esta presentación se lo va a remitir por pasar también en todo el PPT inclusive estaba pensando grabar para de repente en otro momento tenerlo pero igual se lo va a pasar a otro le agradezco a otro